El límite que los bancos y las financieras podrán cobrar en concepto de tasa de interés en moneda local por el uso de las tarjetas de crédito registró una suba para diciembre, cortando la racha de dos meses consecutivos de caídas, de acuerdo a los informes del Banco Central. La tasa máxima para el próximo mes será de 13,85% en guaraníes, un incremento de más de un punto porcentual con relación al tope establecido en el mes de noviembre, que era de 12,83%, la tasa más baja del 2018. Por otra parte, la referencia en moneda extranjera será de 8,53%, superior a la tasa de 7,62% del mes anterior. En el primer mes de este año, el tope era de 13,39% en guaraníes y 7,12% en moneda extranjera, cifra que para el mes siguiente, febrero, pasó a una referencia de 13,60% en moneda local y 7,07% en moneda extranjera. En marzo, las tasas fueron de 13,39% y 6,70%. En abril se tuvo el tope más alto en guaraníes en todo el 2018, que fue de 13,68%, mientras que ese mes, la referencia en dólares llegó a 6,95%. Luego, en el mes de mayo, el tope fue de 13,45% en guaraníes y 6,50% en moneda extranjera. En junio, la referencia pasó a 13,25% y 6,47%, y en julio, llegó a 13,10% y 6,61%, mientras que en agosto, los topes fueron de 12,98% y 7,30%. En septiembre, se tuvo tasas de 13,18% y 7,02% y en octubre, de 12,89% y 7,16%, según las estadísticas de la banca matriz. La publicación del tope que el sistema puede cobrar por el uso de las tarjetas de crédito se realiza de conformidad al artículo de la Ley 5.476-15, conocida como la Ley de Tarjetas, a fin de que las personas físicas o jurídicas que actúan en el mercado financiero y de crédito cumplan con las disposiciones legales vigentes. El artículo 9 de la legislación establece que el límite de tasas de interés sea hasta tres veces el promedio de las tasas pasivas de mercado, que son las que pagan los bancos, por depósitos de ahorro. Según los datos de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, las entidades bancarias cerraron el pasado mes de septiembre con un total de 847,000 tarjetas. La cantidad es inferior a las 862,000 tarjetas que había al mismo lapso de 2017, es decir, se registró una caída interanual de 2%. En cuanto al saldo contable, se cerró el noveno mes del año con un monto de 2,6 billones de guaraníes, lo cual representa un incremento interanual de 8%. Seguimos viendo. Seguimos viendo.